¿A vos no querés que se vea la cama, no? No Que no me puedo quedar quieta ¿El micrófono está acá? No, no, la damos un poco No, no, ya está ¿Pieres ya vas a arrengar de Nascar? ¿De Nascar? No, voy a armar algo de acá Ya empecé, ya está Bueno, mientras de armar la cama voy a explicar Bueno, ya está, empecé ¡Hola! ¿Cómo andan? Gente, hoy les traigo... Siempre me cuelgo mirando el pelo en todos los videos Hoy les traigo un video... ¿Qué es una mierda? Me empezaba a tomar Mirá, acá estoy con la colección de autos de Gonza Que le va a encantar que esto se vea de fondo Acá hay dos más Ahí hay más No los puse porque son de boquilla ¿En serio? Sí, están Ah, sos un pelotudo Están ahí escondidos Se me ocurrió... Porque es como un reto hacia mí Para ver qué sale Es como... Se me ocurrió y dije... Podríamos probar este video a ver qué sale Emmm... Es una idea que ya la habrán visto en el título No sé por qué estoy haciendo tanta introducción De a ver qué autos de puedo llegar a armar con ropa de mi novio Coste que yo no pensé todavía O sea, esto va a ser súper improvisado en el video Me va a venir a armar, ¿no? Y me va a decir... Bueno, tenés esto, tenés esto, tenés esto Y yo con lo que haya tengo que intentar armar Outfits que me queden bien a mí, ¿ok? Es como un reto literalmente que nadie me puso Porque soy una Forer Alon Y yo sola me hago mis propios retos Para ver si puedo llegar a... Para ver si puedo llegar a lograr algo copado O sea, algo que quede relativamente bien Y también por algo que yo pienso de la vida Como que la ropa no tiene género Yo en un video dije que me quería comprar ropa más femenina Porque no suelo usar Y me rebardearon mal De que... Ay, la ropa no tiene género y qué sé yo Uno cuando dice ropa femenina Se refiere a lo que está catalogado como Según la sociedad femenino O sea, polleritas, blusitas Cosas delicadas, digamos Que yo no uso porque no me gusta Está catalogado como Ahora Que yo diga que la ropa esa es femenina No quiere decir que esté diciendo Que la tiene que usar sí o sí Una mujer de género femenino La puedo usar Quien se le cante Uno O sea, entienden Que yo diga que la ropa es De hombre O de mujer No quiere decir que esté diciendo Que la tiene que usar una mujer Digo que se vende como ropa de mujer Pero que la puede usar cualquiera Así que me reivindico de ese comentario Con este video Tengo la idea de que Para mí toda la ropa debería ser unisex Pienso que ropa de mi novio Me puede quedar bien a mí Ropa mía le puede quedar bien a mi novio Bueno, ahí estamos complicados en tallos Que ese también es otro problema Que la ropa de él obviamente me queda grande Pero vamos a intentar Hacer que luzca lo mejor posible En realidad no En realidad no pongan tantas expectativas Porque no tengo tantas expectativas O sea, se van a imaginar Alto soste Bueno, no Pero la idea es boludear un rato Y ver que sale, ¿ok? Estoy esperando acá que mi novio Termine de armar la cama Porque es tan estúpido Que no quiere que se vea la cama deshecha Como si ustedes en su casa Armarían la cama O sea, todos somos iguales Nadie arma la cama en un salón Dos mil años más tarde Tendría que ya venir la persona Que me va a acompañar en este video Está ahí ultimando unas cositas ¿Existe esa palabra? ¿Ultimando? Ultimando Me encantó La voy a empezar a aplicar Aquí tenemos Decía que mi novio se viste bien Así que podemos Podemos Hacer algo Muy bueno ¿Qué estás haciendo, boluda? ¿Qué te pasa? Contanos de tu vida anterior de surfer Sí, yo antes era surfer Como ven Puro fibra de vidrio hueca Farway Desde Malasia hasta Australia Bueno Nadie entendió nada de lo que acaba de decir Ya podríamos empezar a grabar, ¿no? ¿Querías acotar algo? Tengo la misma gorra que el último video Sí Desde que se la compró que no se la saca Yo soy testigo de eso Todas las veces que lo vi Tenía la misma gorra Es que tengo el pelo muy largo Y no me gusta peinar Es un exagerado O sea, miren lo que es este pelo No, es verdad, igual Ahora no tenés peinado Miren lo que es esto Pero no querías que la gente lo vea Y ahora te están viendo Están viendo Bueno, nada más que aclarar Básicamente eso Si no te dieron Son unos pelotudos Porque no era muy complicado entender Yo como sabía que iba a grabar este video Me traje de mi casa Un jean negro Y un jean normal Que es lo único mío Que voy a usar La idea sería arreglarme Con dos jeans míos Y que el resto ¿La podés cortar? Este pibe tiene 5 años No Encima no se enfoca Porque no sabés enfocar Dios Nada, la idea sería Que lo único que usé mío Sea eso como una base de algo Porque sus pantalones No me van a entrar Tipo, me van a quedar muy grandes Y me va a tener sentido El outfit Y creo que traje un cinturón también Pero eso va a ser Lo único Único que usé mío No va a usar absolutamente nada más Todo tiene que ser de él Así que vamos a empezar con esto Y vamos a ver qué pasa ¿Vos cuánta fe me tenés? No quiero que se lleve mi ropa Es muy injusto O sea que gano yo Con todo esto Yo no dije que me iba a llevar tu ropa Ah, pensé que sí ¿De qué se trató el día? A ver, si me gusta algo demasiado Podemos pedirle a Gonza que me lo regale No va a suceder ¿Saben cuántas ropa le he perdido? Ropa que ya no le entra O ropa que se le achicó Que me la regale Y no me la regala No suelta la ropa ni un pedro Joder Bueno, nada Si a algo le gusta mucho Como me queda Ustedes vayan al Instagram de Gonzalo Que lo vamos a dejar por acá Y vayan a decirle Regaláselo Sophie Regaláselo Sophie Por ahí me lo regalen ¿Quién es la policía? Que lo vamos a dejar por acá Bueno, vamos a ver Que tiene Gonza en su armario Es un tag del armario tuyo Ya que estamos Es un armario tour de Gonza Estamos intentando adecuar el plano como se puede La verdad Esto es lo mejor que podemos hacer Este es el armario de Gonza Ahora Sophie Lo voy a intentar abrir A ver si puedo Este armario no lo comprendo Y nunca lo comprendí Porque lo peor es que yo Tardo 80 años en abrirlo Y él viene y pum Lo abre No tiene manija No lo comprendo Es imposible Lo peor es que ahora yo lo voy a abrir Y no les voy a decir como lo abrí Lo siento Ah, ya lo abrí Bueno Acá tenemos que contaros Porque es tu armario No es el mío Yo no sé ¿Qué tenemos por aquí? Todas estas son camisas Después hay unas chombitas Hay unas remelas Después todo lo demás son abrigos Bueno, ahí arriba tenemos los jeans Pero no sé para qué importa El primer cajón no se abre Porque está mi ropa íntima Aquí están los busitos Hay un par de filas No es que son esos Ay, él tiene muchas cosas Aquí abajo tenemos todos los suéter Que también hay unos cuanticos Bueno, por aquí Tenemos arriba las remeras Un par de remeras Que no uso tanto Estas dos pilas de remeras Que sí uso bastante Que espero que Sophie no me saque ninguna Acá joggings Atrás las mallas Acá los bermudas Y los shorts Así estos rollitos Son los shorts Y bueno, abajo las zapatillas Por eso me vas a robar zapatillas No, no, no Me va a quedar horrible Gracias a Dios Que tengo mucha ropa Para lavar y para planchar Porque si no me hubiese robado Mucha más ropa De la que me van a robar No quería hacer este video Porque dice que quema toda su ropa Alguien que le comente Que es una pelotuda Y no solo eso No sé si se lo han observado Que soy bastante ordenado Con... ¿Y yo cómo soy? Ella ya lo pueden ver En un día conmigo Como está su cuarto Al final del día Yo soy muy, muy, muy fucking ordenado Esto va a ser un mes Yo lo que primero tengo pensado probar Es las camisas Porque pienso que las camisas Quiero aclarar algo por favor Antes del video Muy importante Cada vez que yo diga De hombre Me rompa los huevos Diciéndome que no hay ropa de hombre Digo de hombre Para que entiendan A qué me refiero Pero lo que puedo usar Es que quiero, ¿ok? Puedo decir la palabra De hombre Sin que me bardeen Gracias Las camisas así De hombre Vamos a poner las comillas Creo que es lo que más Le puedo llegar a sacar provecho La re puedes usar Si sos mujer No, no queda mal Lo que puede ser Que te quede un poco grande Pero Gonzalo Si compro las camisas S O XS Entonces puede que me vayan Y es lean fit Así que puede que me vayan Y ya estuve visualizando unas Y de hecho les voy a mostrar Una camisa que les estoy pidiendo Que me la regale Hace un año Que se le achicó con el lavarropas Y no me la quiere regalar Y no la va a usar Pero no me la quiere regalar La quiere tener de exposición Está buenarda esta camisa Esta camisa Observamos aquí Con furia Ustedes la ven Y quién sabe De qué género es esta camisa Puede ser de mujer Puede ser de hombre Puede ser de homúnculo O sea lo que En mi gusto particular Es que me va a quedar Como larga O sea si yo me compro Una camisa Me gustaría que me quede Tipo por acá Y esta no va a ser el caso Pero eso lo podemos usar De la manera que yo Lo voy a mostrar Que bueno Esto va a ser La primera prenda De mi novio Que voy a intentar implementar En un outfit Que lo van a estar viendo A continuación Bueno gente No les quiero spoilear Cómo me queda la camisa Que vieron recién Así que vamos a ir apareciendo Para que vean Lo genial que me queda Y que parece literalmente Que me la compré No sé En Zara O en algún lugar Así Que venda ropa linda Así que vamos a Ir subiendo Para que aprecien La belleza Claramente Después de probármela Me la va a regalar Porque me la va a regalar O sea No me puede quedar mejor Obviamente le hice un nudito acá Como yo les había dicho antes Ahora es una camisa Así estampada Cualquiera Le hice un nudito acá Y me la desabrocho un poco acá Para que quede Más fino Le remangué las mangas Porque obviamente Me quedaban re largas La dejé con este jean Porque creo que queda súper bien ¿Me podés dar una puntuación? En cada outfit Él me va a dar una puntuación De cómo utilicé su prenda En mi outfit Yo me animo a decir Que de hecho Habría que poner al final del video Esta camisa Porque me animo a decir Que va a ser lo que mejor Le va a quedar Señores Escucharon bien Lo que mejor le va a quedar 10 de 10 Chicos miren que no es que soy Una estúpida Y hablo así Es que tipo Me dense cuenta del plano Y tipo Me llaman tener un baligio Más o menos Consejo Robenle las camisas A sus novios Y úsenlas así O como las quieran Una táctica que yo tengo Que lo he utilizado Y no joda ¿Te estoy desordenando? Sí, me está molestando Uy, se desordena Bueno, después lo ordeno Yo les voy a mostrar Cómo hacer que esta camisa Que ven acá Quede completamente diferente Y quede como una Se podría decir Un top Un día auténtico En el canal de Sofi No entendí Di Do it or serve Ah, bueno Nada, lo van a ver a continuación Esta va a ser la segunda cosa Que voy a implementar En un outfit Para que me quede bien a mí Así que esperemos Sofi En el futuro Que esto te quede He hecho una cosita Esta es la camisa Que les acabo mostrando Un segundo No les voy a mostrar La parte de abajo Porque no combina Y porque no tengo nada Que me combine Pero Si la camisa fuese más larga Esto queda como un revestidazo Bueno, acá quedo como muy inflada Pero es porque tengo El corpino suelto Y parece que tengo alta Tita Pero no, es el corpino Que está flotando Pero no sé si se llega a ver Cual es la idea Se ponen la camisa Por debajo de los brazos O sea, sin las mangas Las mangas no Porque las mangas Las van a utilizar de moñito Ven que queda como un topsito Como si estos fuesen Como un voladito Y así Y con el moñito acá Bueno Con este jean Repito que para mí queda mal Pero con un shortcito de jean O algo así Siento que puede quedar Favorecedor Otra camisa que me gusta mucho Y que también le he pedido A Onza que me la regale Ahí lo vemos escarbando A ver ¿Podés adivinar cuál voy a decir En este momento? Exactamente Muy bien Este es otro estilo de camisa Que es de él Pero que siento que la puedo ya Utilizar Pero tranquilísimamente Y que me quede genial Así que esta la vamos a seleccionar También para ir a probarla Y ver Esa no hay chance Alguna Chancísima alguna Que se la dé Ya me la va a dar Ahora ¿Ustedes qué harían Si le entran a su casa Así de la nada Y ahí dame toda la ropa Que me voy a llevar a mi casa Para un video No sé qué Segunda ropa Dos veces por semana Y me voy a enfarar ropa A mí no tiene sentido Bueno Voy a responder a eso Que lo único que le pedí Fue esa camisa Bueno Antes de hablar De cómo me queda esta camisa Y Consuelo En el anterior outfit No calificó Ni dio la opinión Así que Necesito que proceda A venir A dar la calificación Queda medio Medio Bastante Rara Un 5 Porque es una idea ingeniosa Como lindo Deja mucho que desea Si te haces una pura Y solo estás en la casa De tu novio ¿O sea yo? Sí Zafas bastante bien Zafas Zafas Bueno Acá les muestro Cómo me queda la otra camisa Que también me queda súper bien Obviamente me queda mucho más larga Pero me la metí dentro del pantalón Y se puede usar Tranquilamente así Las abroché un poquito más también Para que quede mejor Y me remanqué las mangas Que me las tenía que remanar un poco más Pero me dio baja Si le pusiste un 5 a la anterior Y un 10 a la otra Esta Tenés cuenta que un 5 Fue algo que no te gustó Esta le pongo un Maldito 7 Un 7 ¡Re poco! Otra opción Quieren usar una camisa cuadriculada Y no quieren hacerla top Como les mostré Hay otra manera de poder usarla Que se las voy a mostrar a continuación Busquen una camisa Que sea lo más Larga posible ¿Eh? ¿Ven? Y bastante horrendo También Por eso Pero la vamos a hacer ver bien No tengo problema En que se las lleven Esta camisa Así como la ven Va a pasar a ser un vestido Bueno gente Acá tenemos la camisa vestido Que si no fuese Porque me queda Muy corta No sé como están viendo Desde ahí De atrás se me ve El cabuz O sea A mí me gusta Pero siento que no combina El cinturón con la camisa Pero La idea está buena O sea Para implementarla La idea está buena Creo que se puede usar Una camisa de vestido Si fuese más larga Con un cinturoncito Casi en el cinturón Que hago muy culo Eso ya se los digo No sé qué va a decir Esta prenda Pensé que iba a ser cualquier cosa Cuando se la puso Me sorprendió gratamente Pero Le falta un toquecito de largo Está bastante bien Porque es así como Rústica Como tiene rayas Parece como The work Bueno Bueno tuvimos problemas técnicos De batería de la cámara Así que Sí tuvimos problemas técnicos Así que termino rápido De hablar de ti Sobre este Y seguimos con lo otro Mirá De acá se puede apreciar Por donde me llega Le doy Un Siete Igual que la camisa de otra Que era re linda Este chico no entiende nada Por Dios Pero porque dije Que me había sorprendido Gratamente O sea Voy a proceder A intentar Hacer algo Con lo que son las remeras Yo recuerdo Que ahí la estoy visualizando Que Gonzá tiene Además de que tiene ¿Cuántas mallas tenés? Nada No sé Tiene como 55.422 mallas Tiene una Que creo que me puede llegar A quedar bien Porque es súper linda Miren Tcharán Mi idea sería usar Esta malla Que yo creo que si me quedaría bien Yo la usaría Tipo shortcito floreado Para la tarde Y bueno Vamos a tener que sacarle Alguna remera para combinar Porque la que tengo puesta Claramente no queda nada bien Encontramos una remera Que puede llegar a quedar bien Está re buena Porque los colores Combinan con los colores Que tiene la malla Creo que me quedó súper bien O sea A ver Está bien Es una malla El short Si vos me ves por la calle En día de verano Es más Vamos a chorearle Unos lentes de sol Para hacer composición Estos me encantan Esos lentes no van como ¿Por qué? Son gigantescos ¿Quién carajo se da cuenta Que esta ropa Se supone que no es de mujer? A mí no me gusta Acá si me puede ver La gente Lo veo como muy embolsado Pero porque es una malla Es tela de malla Bueno Pero a ver ¿Por qué puedo salir así a la calle? A ver Poder Podés No sé si hace falta Con todo el preámbulo Que acabo de hacer Dar mi opinión No sé Hay algo Que no me cierra Sinceramente Creo que es esto Pero bueno Mi puntaje en esta ocasión Es un despreciable 3 No No puede ser No puede ser Chicos Yo sé que se van a opinar distinto Yo lo sé No Sáquenme a este tipo de acá Chau Acámenla Mátenla Algo Me dio Que la ve Es que últimamente Dato que te tiro Se están utilizando mucho Las cosas Lo que son las cosas Que queden grandes A propósito Este es una remera en particular Que es una remera de béisbol Que me la vas a estar alcanzando En este preciso momento Bueno nada Yo pienso que esta remera Es lo que tienen que ¿Por qué podemos llegar a usarla nosotras? Porque son enormes Fuertes Clave de vestido Clave Ahí salís con todo el estilo Man Ahora si chicos Con ustedes Invictas en esto Del freestyle Del beatbox Campeona champion mundial La reina del freestyle Sofía Benón Yo 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 Oh 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 Bueno nada chicos Le metí acá un gorrito Que parece como un velador Era lo más acorde Que tenía este borro Para el outfit Como que iba con la onda Pero miren que bien Que quedan estas remeras Sin nada abajo Y acá no se me ve el cabuzo Muy bien Oh que sexy Por favor A mi me encanta Mal 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 La ropa Que nosotros dos Entre nosotros decimos Estilaco No Ahora van a escopiarse El término Es un término Bueno Estilaco Tipo Es estilaco Entendés Estilaco Es alto estilo Bro El puntaje Un leal Admirable Inimaginable Un 10 Un 10 Un 10 Y la otra opción Si no tienen Un hombre Que tenga Remeras grandes Pichénle los buzos Bueno El buzo Que encontré No sé si hubiese sido El que más querría Porque es muy simple Pero era el más grande Y que más me iba a quedar Y no se me iba a ver el culo Chicos Con ustedes La mismísima Billie Eilish De zona norte Adelante por favor Apercibase por favor Acá le agregamos un accesorio Porque sentía que quedaba muy vacío El outfit Sin esto En estas ocasiones Muy parecido Al anterior Digamos La onda Que a mi me encanta Esa onda Como ya dije Pero el otro Me gustó un poco más Este para mi Se vale De un merecidísimo Siete No No tenés sentido No tenés sentido De coherencia Siete Algo que no te veo Con una mierda Le pusiste un cinco La subimos a un ocho Y quiero que acá se te note La situación De que no tengo libertad De expresión Y por último Voy a intentar Usar un bermuda De él Ahí está sacando Su manada de bermuda Mi idea es Tipo Como el bermuda Es así Agarrar esto Y doblarlo bien Bien arriba Hasta que llegue Como si fuese Un mini short Normal Dame la remera naranja Esa A ver Esa sería la remera Empezamos con lo que es Para mi El primer fail De todos De lo que me probé Porque La idea de la bermuda No sé si estuvo tan buena O sea no Bueno Esto fue lo mejor Que pude hacer Con la bermuda De Gonzalo Como para que me quede bien Lo que tiene Que bueno Me queda muy grande Por acá Por la zona Me queda como muy grande Me gusta esta Esta casual Esta de calle Esta bien Es algo diferente Eso si No la vean No la vean Dada vuelta Porque No De atrás es un espanto El cabuz No se favorece Ahí Ahí es el real 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 Bueno Mi puntuación Es un regular Sino Bueno gente Se nos terminó La batería De la cámara Así que estarán viendo Como un leve Cambio de calidad Pero bueno Bueno nada Ya habíamos terminado Ya habíamos concluido Con el video Venía a saludar Hijo de rap Te quedas ahí Y no venís a saludar Espero que les haya gustado Esperamos que les haya gustado Comenten Muy importante Su outfit favorito Comenten cuál no les gustó Y no se lo pondría Ni en pedo Comenten cuál así se pondría Cuál me quedaba mejor a mí Suscribite Dale me gusta Hasta el próximo video Bye 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 ¡Gracias!